El año nuevo es un día especial pues lo vemos como un cambio muy grande. El año que vivimos queda atrás, y uno nuevo de oportunidades se abre ante nosotros, y empezamos a proponernos objetivos de todo tipo para lograr. Sin embargo, sabemos que muchas veces llegamos al próximo año nuevo sin lograrlas, y muchas veces, el dinero es el problema. Entonces, este año nuevo empezará a tener mucho dinero, y con ese dinero logrará todos sus objetivos. ¿Cómo? Preguntará, pues no se preocupe por eso porque hoy le enseñaremos lo poco y sencillo que tiene que hacer para que este año logre todo lo que desea con todo el dinero que necesite, pero sobre todo, que se merece, para eso necesita aprender lo que tenemos hasta el final, si de verdad quiere un año con mucho dinero y felicidad. Comencemos. Número 1. Calcule su patrimonio neto. Si aún no lo ha hecho, el año nuevo es un momento tan bueno como cualquier otro para determinar su valor financiero. Calcular su patrimonio neto es un paso clave para evaluar su salud financiera y alcanzar sus metas financieras. Las resoluciones que necesita hacerse volverán más obvias después de hacer este cálculo. Mirar de cerca todos sus activos y pasivos ayuda a crear una imagen clara de dónde está priorizando sus gastos y ahorros actuales y dónde necesita hacer cambios en esos hábitos. Número 2. Actualice sus metas. Crear un acceso fácil a sus fondos puede ser bastante tentador, aunque existe el riesgo de que, si es como la mayoría de las personas, gaste dinero al que puede acceder fácilmente. Para ayudarlo a alcanzar sus metas, asegúrese de transferir los montos destinados a ahorros de su cuenta corriente a una cuenta de ahorros o de inversión separada designada, o mejor aún, haga que un monto fijo de su cheque de pago se deposite automáticamente en los ahorros. Eso hará que sea menos tentador gastar el dinero que ha logrado apartar. Número 3. Haga un plan para pagar sus deudas. Tómese unos minutos ahora para establecer nuevas metas de ahorro para el año nuevo, incluida la cantidad que le gustaría agregar a sus ahorros para la jubilación, al fondo de educación de sus hijos o al pago inicial de una casa. También debe restablecer cuánto planea pagar en sus préstamos personales, deudas y cuentas hipotecarias. Número 4. Considere pagar un capital adicional para el pago de su hipoteca cada mes. Al hacerlo, obtendrá un rendimiento sin riesgo de ese dinero equivalente a la tasa de interés de su hipoteca, y reducirá la cantidad de años que le llevará a liquidar su hipoteca. Sin embargo, si debe elegir entre agregar a sus ahorros de jubilación y pagar más en su hipoteca, hable con su asesor financiero para determinar qué opción es más adecuada para usted. Número 5. Reequilibre su cartera. El año anterior no fue diferente de cualquier otro año, algunos sectores obtuvieron un rendimiento superior y algunos sectores obtuvieron un rendimiento inferior. Lo más probable es que los sectores que lo hicieron mejor el año pasado no disfruten de un desempeño repetido este año. Al reequilibrar su cartera a su asignación de activos original o actualizada, toma medidas para asegurar las ganancias de los sectores con los mejores rendimientos, y compra acciones en los sectores que se han quedado rezagados con respecto a los libres del año pasado. Número 6. Pague sus tarjetas de crédito. Si debe dinero en sus tarjetas de crédito, determine cuánto puede pagar de manera realista durante el año. Para obtener los mejores resultados, intente no cobrar compras adicionales en esas tarjetas mientras intenta pagar lo que debe. Si tiene saldos de tarjetas de crédito con altos intereses, considere si sería más beneficioso pagar esas deudas con altos intereses o agregarlas a sus ahorros. Número 7. Revise su informe crediticio. Asegúrese de revisar su informe crediticio con regularidad, y de tomar las medidas necesarias para reparar cualquier aspecto negativo. Ahora que tiene derecho a tres informes crediticios gratuitos cada año, 6. No hay excusa para no revisar cuál es uno de sus informes financieros más importantes, especialmente porque los errores en estos informes no son infrecuentes. Es fácil controlar su informe de crédito, ya sea para obtener una copia gratuita al año de las tres agencias de informes o para revisar su historial a través de cualquier número de sitios gratuitos de monitoreo de crédito. Número 8. Revisar las necesidades de seguro de vida y seguro por discapacidad. A medida que avanza en su carrera, sus necesidades de seguro de vida y seguro por discapacidad seguirán cambiando. Piense un poco en cuánta protección necesita y compárela con la cobertura que tiene actualmente a través del paquete de beneficios de su empleador. Considere si necesita más o menos seguro de vida y si sus necesidades quedarían mejor satisfechas con un seguro de vida permanente o a término. Además, revise su cobertura de seguro por discapacidad para determinar si la cantidad que tiene es adecuada. Número 9. ¿Cómo se mantienen las resoluciones financieras? La clave es establecer objetivos realistas y recordarse a sí mismo por qué tomó la resolución cuando está tentado a renunciar a ella. Transferir dinero de su cuenta corriente a una cuenta de ahorros o de inversión separada designada a la que no se puede acceder fácilmente o que parte de su cheque de pago se deposite automáticamente en una cuenta de ahorros también puede ayudar a eliminar cualquier tentación. Número 10. ¿Cuánto dinero puedo ahorrar cada mes? Eso depende de sus circunstancias individuales. Una vez que calcule cuánto ingresa y revise sus hábitos de gasto y sus deudas, debería quedar más claro cuánto puede apartar razonablemente. Algunos gastos, como la hipoteca y los servicios públicos, no permiten margen de maniobra, pero puede haber espacio para reducir otros y asignar ese dinero a otra parte. En términos generales, los expertos financieros recomiendan ahorrar al menos el 20% de sus ingresos cada mes. Número 11. ¿Qué es la regla de presupuesto 50-20-30? La regla del presupuesto 50-20-30 es una plantilla simple diseñada para ayudar a las personas a alcanzar sus metas financieras. La senadora estadounidense Elizabeth Warren popularizó la regla del presupuesto 50-20-30 en su libro Todo tu valor, el plan monetario definitivo para toda la vida. De acuerdo con esta regla, el 50% de sus ingresos debe gastarse en lo esencial, el 20% debe ahorrarse, y el 30% restante debe asignarse a compras discrecionales, no esenciales o deseos. Número 12. La línea de fondo. Aproveche esta oportunidad para reafirmar sus propósitos financieros de manera simple y clara. Puede ser una buena idea mantener una lista de verificación para realizar un seguimiento de su desempeño durante todo el año, de modo que pueda hacer las modificaciones necesarias. Si tiene un asesor financiero, considere reunirse con él para revisar las metas y los objetivos que ha establecido. Número 13. No habrá más tarjetas de crédito. Si bien no existe una respuesta única para todas las tarjetas de crédito que debe tener, el estadounidense promedio tiene 4. Eso no significa que una carta sea muy poca o que 6 cartas sea demasiado. Todo depende de cuántas tarjetas de crédito puedas gestionar de forma responsable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada vez que solicita una tarjeta de crédito, ya sea que la aprueben o la denieguen, el emisor de la tarjeta extrae su informe crediticio. Estas consultas pueden afectar negativamente su puntaje crediticio, pero se recuperará con el tiempo. Número 14. Págate a ti mismo primero. Como mínimo, asegúrese de tener un presupuesto de alto nivel con tres cosas, cuánto está recibiendo después de impuestos, cuánto está gastando y cuánto está ahorrando. Si no está seguro de a dónde va su dinero, haga un seguimiento de sus gastos mediante una hoja de cálculo o una herramienta de presupuesto en línea durante 30 días. Determine cuánto dinero necesita para cubrir sus gastos fijos mensuales, como su alquiler o hipoteca y otros gastos de subsistencia, y cuánto le gustaría ahorrar para otros objetivos. Para la jubilación, nuestra regla general es ahorrar entre un 10% y un 15% de los ingresos antes de impuestos, incluida cualquier aportación equivalente de un empleador, a partir de los 20 años. Si se demora, la cantidad que puede necesitar ahorrar aumenta. Agregue un 10% por cada década que demore el ahorro para la jubilación. Una vez que se comprometa con una cantidad, considere las formas en que puede ahorrar automáticamente. Las investigaciones muestran que ahorrar es más fácil cuando te pagas a ti mismo primero. Pues, esto es todo lo que tiene que saber, y no solo saber, sino empezar a hacer y aplicar desde ya, para que este año logre todo el dinero que necesita, y merece y con ello cumplir todos sus objetivos. Entonces empiece a aplicarlo, pero desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.